Música Yo voto por la doctora Argeni Gómez por todo el apoyo que le dio a los niños y que le seguiré dando entonces para mi es un honor como caucano que personas como la doctora Argeni nos colaboran siempre para que nuestros niños hagan adelante A la cámara Argeni Gómez Somos la fuerza que transforma L-104